Bueno, antes de empezar, si me veis un ojo de cada color, vale, es porque estoy haciendo otro vídeo donde os estoy poniendo a probar un delineador de Aliexpress, que bueno, que si no lo he subido ya estará al caer, vale, los estoy grabando los dos el mismo día, y bueno, quería aprovechar, hoy que tengo más ganas de grabar vídeos, porque hay días que no me entran ganas, no sé por qué, porque últimamente mi estado anímico no es que sea precisamente muy muy bueno, pero bueno. Bueno, os quiero enseñar este serum, vale, porque no sé a vosotras, pero a mí con la mascarilla me están saliendo muchísimos granos, he estado con tratamientos de acné, y aún así por mucho tratamiento que me eche, fijaos estos granos que tengo aquí, son horribles, me está saliendo un acné horrible, y en la pantalla no se ve tanto, en personas peor todavía, y he llegado a tener la cara peor por la mascarilla, y al echarme tantos tratamientos agresivos antiacné, me han quedado la cara destrozada, o sea, necesito muchísimo hidratación, y tenía este serum guardado, que es hidra, pone aquí, que supongo que será porque hidrata bastante, y digo, a ver si me recupera un poco la piel. No me quiero enrollar mucho, pero un consejo que os doy, que creo que os lo he dado en otros vídeos, vale, si os sale acné por la mascarilla, os gusta más el acné o menos, vale, mi consejo es que no hagáis tratamientos con mascarilla, porque son tratamientos del acné que resecan un montón la piel, mi piel era grasa, no mixta, sino grasa, y me la ha dejado hecha polvo, tanto tratamiento de acné durante tantos días, para luego poneros la mascarilla, porque de qué sirve que os echéis tratamiento antiacné, que son productos fuertes, para luego poneros la mascarilla, es como si me tomo una mascarilla para el dolor de cabeza, para quitar el dolor de la cabeza, y luego me tomo una pastilla para que me vuelva a provocar dolor de cabeza, es como que me he hecho cosas antiacné, pero luego me pongo encima lo que me produce acné. Entonces, mientras que estén las mascarillas, es absurdo, por muchos granos que tengamos, ponernos a tratamiento, yo me he destrozado la cara en vano, porque me había conseguido quedar sin acné, pero otra vez con el uso otra vez de la mascarilla, al volver a salir a la calle, porque me he quedado un periodo sin salir mucho a la calle, me han vuelto los granos, entonces es absurdo. Modo de empleo, aplique sobre la piel limpia, yo me acabo de lavar el rostro, vale, antes de aplicarme esto, sobre la piel limpia una cantidad adecuada de producto usando un disco de algodón y masajeando hasta que se absorba por completo, yo lo voy a usar el serum tal cual, con los deditos, vale, que también yo siempre me he aplicado el serum con los dedos, producto diseñado para pieles con exceso de grasa y poros dilatados, uso continuado, regula la grasa, reduce la acné y mejora la piel dañada, proporcionando una piel suave, sí, pero aquí pone que hidrata la piel, vale, que es lo que más me importa, porque, a ver, yo aunque tenga ahora mismo la piel completamente destrozada, mi piel es grasa, y si me echas una crema con los poros que yo tengo tan abiertos y demás, no sé si lo podéis ver, y los granos y demás, que sea demasiado grasa, aunque se me haya quedado la piel destrozada, yo no puedo usar un producto para piel grasa. Que por cierto, os dejo los ingredientes por aquí. Yo no podría usar un producto para piel seca, que diga, porque si me va a producir más grano, porque si una crema no me absorbe, porque a mí las cremas para piel seca no me absorben, pues estamos en las mismas, me va a producir más grano. Entonces yo aunque tenga la piel destrozada, tengo que usar productos para piel grasa, pero eso sí, que hidrate. Aquí pone que hidra, que supongo que ya os digo que es porque hidrata. Y, bueno. Vamos a ver. Que me reduzca un poquito los poros, para mí sería algo bastante bueno, porque tengo unos pedazos de agujeros por aquí, por la cara, en la pantalla no sale tanto, pero os aseguro que es horrible. Bueno. Tengo que oler siempre todo. Me huele como a maquillaje. Como a maquillaje de los chinos. Este es de niñas, chicas, un tag que te vienen corazones. Y pues me huele exactamente así, de verdad. Voy a ver un poquito en la mano. A ver qué tal este producto. Vale, estaba aquí el delineado de antes. Vale. La verdad, se absorbe rapidísimo. Sorprendente, me he echado una gotita y se absorbe bastante bien. A ver, para mí algo esencial, como cualquier persona que tenga la piel mixta o grasa, ¿vale? Es que no me deje brillos en la cara. Y eso es lo que ahora mismo quiero ver en la frente. Que no me deje brillo en la frente. Hay gente que se aplica el serum, que se echan los dedos y se lo aplica. Yo me lo echo directamente así en el serum. ¡Uh! Madre mía, que mancho el suelo. ¡Qué líquido! No he tenido otros serums que son más densos. Este es demasiado líquido. Bueno, pues me voy a echar la mano y así no caigo. Es líquido como el agua. No estoy acostumbrado a otros serums que he tenido, pero que son un poquito más densos. Aquí en los granos me doy. Pero, de verdad. No os apliquéis productos agresivos para el asnel, porque no os va a valer de nada mientras que usemos mascarita. La verdad. Es demasiado, demasiado ligero. Como si os estuvierais echando agua del grifo, como cuando os lavéis la cara. A ver, esto está bien como complemento de una cremita, ¿vale? Antes de la crema, porque para eso es un serum. Hidratarse con esto no, ¿vale? Esto es solo para si quieres un plus, un extra. Pues la verdad. Que no me desagrada. Noto la piel que se está hidratando y eso me gusta. Vale. Pues la verdad, la sensación que estoy notando tarda en notarse. Porque al principio tengo que decir que no lo he notado mucho. Pero sí que he podido notar hidratación. ¿Vale? Al cabo de... Un ratito después de aplicármela estoy notando hidratación en la cara. Y sí noto como confort en la piel. ¿Vale? A ver, la piel no la noto ni más suave ni más... La noto exactamente igual. Lo que es la textura de la piel no noto que me haya cambiado mucho. Sigue igual. El producto me gusta mucho como huele. Y noto como cuando vosotros os echáis una crema y notáis que os está haciendo efecto. Hidratación, confort en la piel. ¿Vale? Y bueno, la piel, a ver, no noto mucha diferencia al tacto, como ya digo. Me estoy fijando. Hay que me acerque más. No me ha dejado para nada ningún tipo de brillo en la cara. También os tengo que decir que es una hidratación sutil. Se nota que te está hidratando. Pero no es un serum tampoco súper súper hidratante. ¿Vale? Yo normalmente solo me echo crema, pero ahora quiero usar este serum y una crema porque mi piel, después de los tratamientos de acné, se ha quedado destrozada. Como ya os digo. Se nota hidratación. No es una hidratación excesiva. Por supuesto, es mejor echarse después una crema. Pero se nota la piel súper bien, de verdad. O sea, si pudiera sentir lo que estoy sintiendo ahora mismo en la cara, se nota de verdad que está hidratando. Y la verdad, me gusta bastante. Porque es muy ligera, se absorbe muy rápido, no deja nada de grasa, se nota hidratación. Y bueno, ahora me echaré la cremita encima. ¿Vale? Que es otro producto que voy a estrenar y os voy a grabar. Una crema de botega verde que hice en un pedido. Pero bueno, eso ya os lo haré en otro vídeo. Y bueno, ahora estamos poniendo a prueba este. Y la verdad, me ha sorprendido bastante este producto. Creo que es china, la marca Pilaten. Y la verdad, me ha gustado bastante. Noto la piel súper hidratada y me encanta. Así que bueno, está bien usarlo como complemento. Y bueno, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Y la pregunta estrella, si lo recomiendo, ¿vale? Es obvio que sí recomiendo el producto. El producto, también es cierto que si tenéis la piel seca, se os puede quedar muy corto. Porque bueno, es un producto para piel grasa, se os quedaría corta la hidratación. Pero se siente la piel súper bien. Así que bueno, como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.